Ey, Pasta Nazi, Pip, Lekat, P.A. Cloud, el Amiibo nivel 1, Lekat hizo la tweak, Kukuuu. Te cuento, te cuento, ya que dijo Amiibo Cloud, te voy a contar otra pasada, antes de que yo me fuera a, a, ¿cómo que se llama? Purple Jungle, yo tengo un Amiibo de Lucina, no tengo un nivel 35, y lo entrené como King K. Rool. Antes de que Sneak se saliera de Legacy o de Smash en general, yo creé en una arena y metí al Amiibo a jugar. ¿Podés creer que le ganó tres veces seguidas a Sneak? Un Amiibo nivel 35 sin ningún espíritu entrenado como King K. Rool de Lucina, le ganó tres veces seguidas a Sneak. No sé cuál es el máximo nivel de un Amiibo, pero no suena como algo que debería ganarte tres veces. Mira, el nivel máximo es el nivel 50, y tiene que estar OP si le ponen espíritu. El mío está a 35 sin espíritu. La excusa con la que me salió Nick, no estaba jugando en serio. ¿Cuál paga el Nick? Bueno, veremos si Randle se quita la paternidad o si Shang la reafirma haciendo pedazos al furro. A todo esto, un comentario algo interesante, no sería mala idea tener un side event. Entrenar bien a un Amiibo, como tipo con gusada, que había un Donkey Kong dando porra. Fíjate que no sé, habría que ver realmente un Amiibo que tan bueno puede ser. Bueno, aquí tenemos un Amiibo de Mario. No, negativo, es Amiibo de Mario de bodas, hay que votarlo. ¿Por qué? Porque es el skin más feo de Mario. ¿O está salty porque Mario te gana? No, porque en los otros Mario me llegan los Amiibos. No, 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 no. Vaya, ¿qué dice el público? Presionen uno, si el skin de bodas de Mario, bueno. Presionen dos y es malo, pero en mi opinión... Presionen tres y les cae mal Ranger, ¿cómo así? Para mí, en mi opinión, John Paul es salty. Es salty porque no le ha podido ganar a Soto. Yo tenía grabado una repetición que le clavé a Soto a un Virgo en mi casa, en un rillo. ¿Qué dice el público? A nadie le importa Ranger. Ja, 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 ja. Reset, quería ver Grand Final. Tomahuita, Mauro, están empezando ahorita la Grand Final. Saludos a Hielo hablando en retardado Twitch Pong. Ja, ja, ja. Como siempre hablan, me quedo a decir. Bueno, yo pedí tres y les cae mal Ranger. Ya botó Chocoyo con tres, Hielo con tres, Pasta Nazi con tres. Parece que les cae mal Ranger, ¿cómo así? Les cae con mal porque una le gano y dos la envidia. Sí. A mí. Bueno, siga brejeando tres y les cae mal Ranger, ¿cómo así? John Paul, cállate loco. Hasta conmigo está Salty, ¿dónde presionó tres en este chat? Hasta el chat oficial de Legacy pone tres. ¡Saito! 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 ¿Por qué pones tres, Saito? ¡Saito! 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 Randel queriendo entrar con el Water Shuriken, pero es en vano. ¡Uy! Casi, casi peligra. Ya han buscado entrar. Randel jugando entrar al Shango Water Shuriken. Parece que Randel no va a poder quitarse la paternidad. ¡Cuidado! ¡Downtil! 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 La castiga. Intenta castigar con Bumper Killer. ¡Oh! ¡Excelente Down Smash! ¡Muy buena respuesta! Parece que Randel le pudo a Salty. Aquí en el chat sigue mandando tres. Parece que Randel le cae mal, como así. Me alegra que estén pensando en mí. Eso me ayuda. ¿Será que Randel se le adaptó a Shang? ¡Uy! Pero Shang tenía salto. Shang guardé de saltos de todo momento. Shang regresa desde el inframundo. Grab de Shawn Fox. Cuidado con los dash attacks. ¡Uy! Se escapó de ese sustituto. ¡Uy! ¡Uy! No sé honestamente cómo es el Muxet de Greninja. ¿Cómo? Porque en Smash es así en particular. No sé. Sí, estoy de acuerdo, pero no sé qué onda aquí. Intentó hacerle Water Shuriken. ¡Uy! ¡La Holy Water! Sigue vivo. ¡Cuidado! Dauntil. Está en Last Game. Está en Last Dog ahorita. Last hit posiblemente. ¡Uy! Excelente fair de parte de Shawn. Shawn Fox gana el primer game de este set de Grand Final. Bueno, Shawn Fox le está dejando mal el nombre. No está usando a Fox. Está usando a Greninja. Un sapo. Un sapo están diciendo aquí. ¿Quién es PastaNazi? Revela tu identidad. ¿Quién está detrás de la máscara? ¡Tres, dos, uno, ¡vamos! 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 Dauntil a Dauntil de Shawn. Randel siempre buscando el Water Shuriken para arrancar un poquito de daño desde el inicio. Water Shuriken de nuevo. Water Shuriken. Spameando B neutral. ¿Cómo has quedado Randel? ¡Te has hecho un spammer! ¿Qué pasó con el estilo ultra agresivo? Tiene que adaptarse. En este caso los dos tienen que ser spammers Está jugando contra un spammer también Grab throw Boomerang hacha Cuidado Uy, falla el upper No logra llegar Shang Catástrofe para Shang Pierde la primera stock Le hizo bastante presión Sean en el edge Efectivamente Randle aprovecha la movilidad De Grenilla off stage Para hacerle daño a Shang off stage La ventaja que también tiene Sean Por encima de Richter Es la movilidad Y además de eso Que puede llegar mucho más lejos en el edge Porque el recovery es muchísimo mejor Que el de Richter Le permite resordenar Uy, casi le pega a la Holy Water Ahí está Se lo va a escapar con un SDI de la muerte Además de eso Como Grenilla es súper, súper liviano La Holy Water Le cuesta muchísimo a Sean poderlo conectar ¿Cómo me puedo unir a Legacy Smash Team? ¿Cómo así? Y él no quiere salirse de Sabertooth Bueno, B out of shield de parte de Sean Para parar la presión Casi cae en el hacha Muy buen forethrow Ok, estamos back to neutral Ambos jugadores buscando la entrada De uno al otro Estamos viendo que Sean Está siendo un poquito más agresivo En este juego Está intentando Obtener No puede ser Sean no llega Lo mismo, lo mismo O sea, te estás fijando Lo que está haciendo Sean Es Dando un poquito más de presión Al estar cargando el Water Shuriken Al estar cayendo del stage Yo no lo dije Igual pasó ¿Qué querés que haga run? Es que no hay necesidad Ni de decirlos Con tan solo que lo pensé Con que yo me dé cuenta Que había alerta de Virgo Con que lo pensé Ya Ya pierde Este game Definitivamente Sean no ha podido entrarle Al Sapo De Randle Yo todavía estoy esperando En que pool le tocaba a Reiner Le tocan la pool de mañana Con Wumig ¿Cómo así? Muy buen air dodge Aparte de Sean Para salirse De ese posible follow up Sean Fox Usando Backer con Short Hop Uy Excelente Obby out of shield La movilidad de Grenilla Ha sido vital En el resultado De esta pelea Logra hacer parry A ese Vampire Stealer Dauntil a Dauntil No lo logra matar A pesar de que hubieron chispitas Muy buen DI Será, será, será Hay una catástrofe Estaba vendido Era una oportunidad De un smash attack Cuando hace Downer Uy Bien logra ponerla Excelente Aerial attack De parte de Sean Oh Casi casi De parte de Sean 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 hace un comeback De último momento Milagro Que increíble El milagro de Sean ¿Cómo toman 1 a 1 verdad? O 2 a 0 1 a 1 Que increíble Sean Cómo logró conseguir Tire esa stock En el último Con su último Hálito de vida Logró matar al furro No desapro... ¿Cuál furro? ¿Está usando el sapo? Ese sapo para grande El espeludo Ya les dije Bueno, mi pregunta también es ¿Por qué Sean No estará tirando al Fox Si Fox tiene reflector? Porque Sean es el mata Foxes Por eso no se lo tira Tiene que tirarle al sapo Es el Punisher De los Foxes Aquí están preguntando Porque a Pocah Ya no juega A Pocah Que habla con la verdad No juega Ultimate Casi Nunca llega Señoras de Cristo Cura final Justicia para Fox Gol ¿Cómo así? ¿En qué estamos ahorita? ¿Qué game? El tercer juego ¿Ah? El tercer juego ¿Y quién va ganando? Van 1 a 1 Ey, ese pasa nazi Tiene que ser de Legacy Porque ya puso A Pocah Habla con la verdad Solo alguien de la mara nuestra Sí, yo digo Que tiene que ser Snick No puede ser alguien más Ese rebane de Apocah Habla con la verdad Solo la mara nega Si lo sabe Ese rebane es del Aslo No, también del Aslo Pero el Aslo está acá No, bueno Sinceramente Si ese es el Knick Decirle que le haga money match Contra mi amigo Nivel 35 Saludos a ayer Nivel 35 A Josh Macías Que está viéndonos también Señoras de este Grand Finals Y tenemos a Sean Contra Sean Dice aquí Yellow ¿Y quién es Rube? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Rube Rube está en el Summit Y Yel lo dice Imagínate que el top 1 De tu ciudad Es un furro Tranqui Rand El vos podés Aquí un número desconocido Buen fair Lo manda fuera del stage Se quiere recuperar Buen feather De parte de Sean Tira el agua bendita Atrás de él Sean con el stop Por lo buquí Buenísima Con el upper Agarra la kill Se lleva el primer stock Este third game Que vamos 1-1 Grand Finals El que viene Saludos a Mario Durón Que ya se fue Ya está viéndonos de nuevo El que viene El que viene de The Winners Creo que es Sean Y Sean Sean Quien fue el ganador De Diario 10 Llegó a la final acá Está en problemas Contra Sean Que Sean en Diario 10 Llegó como a top 8 Creo nada más ¿Verdad? Top 9 Imagínate Saludos a Dante Que nos está viendo En el stream Saludos Dante Saludos Dante ¿Cómo van tus dientes amigo? Buenísima de parte de Sean Pero no puede conectar El último Para poder hacer que otro Igual está el 70% Agua bendita acá Esa está en la plataforma En el anterior Vos decís Sean Puede hacer cualquier cosa Te sacó un game Que estaba como el 120 Y logró sacarla aquí Contra todo pronóstico Cae la Holy Water Cuidado Uy no logra que En el juego anterior Listo reverse Algo que tiene Stock de ventaja Algo que tiene Denny Sean Es que puede adaptarse Rápido Y aparte de eso Él puede cerrar juegos Y esa es la diferencia Sean tiene eso No te pierde el partido En el minuto 90 Te lo gana Jugador de toda la cancha Cuidado Uy Jugando con la suerte Dauntil Dauntil Cuidado Está en la zona de confort Va el hacha El Holy Water Sean tiene que demostrar Por qué Él es el primer lugar Ahorita en Uy Se la rifó Y logró conseguir la kill Solo que tiene bastante daño Me escuchó Me escuchó Se enojó Dijo ¿Cómo que? ¿Cómo que yo peligrando? Dice ¿Cuál? ¿Sustituto queda vendido? No Queda en el stage El sustituto Exagerado ¿Verdad? Sí La parte técnica De ellos es muy buena Si lo hacen ver Como sencillo Y se mueven aquí Yo no puedo hacer View seats Y que mi vida Dependa de ellos El pasפ 1956 El pasap ¿Qué dice este? ¿Qué querés que te diga? ¿Puedo mis controles? John Paul se está quejando De que no puede hacer Views Ni mashear puede Yo voy a retarte que deje de atacar a Paul Un ratito En mi defensa él me está tocando también Perdón, lleva 7 horas diciendo cosas ¡Yablo! ¡Pesa Stenica! ¡Míralo! Una simple Water shooting que enseñó el juego Y no es que le tenía miedo que el Furro Que sacó al sapo Furro 2-1 Randel está un juego de ser el campeón Del Summit, el último torneo del año El torneo de los top 20 De Honduras El que va a primer lugar en la tabla de Legacy ¡Ey! Yuka va a ser Saludos a Yuka que está jugando ahorita En 2GG Gaming Dice que va en un ratito después de la siguiente match ¡Qué bonito! Saludos a los amigos de Sigua que nos están viendo Daniel Forrestan Saludos al amigo Mario A Ruv A CJ Al Lentos Al CJ ¿Cómo así? Pastanazzi dice Ranger te burlaste God Paul Pero Paul le ha ganado a él ¿Cómo así? ¿Cómo? O sea ¿Cómo así? Ranger Patillo ¿Cómo? O sea ¿Cómo? Repetílo Repetímelo Pastanazzi dice Ranger te burlaste God Paul Pero Paul le ha ganado a él ¿Cómo así? ¿Cómo así? Él está haciendo alusión a un weekly que yo le gané a él Que creo que noveno También estuvo posible pero Gumi era su primer top 8 Y usó todo lo que tenía que hacer para ganarlo Fue muy buena pelea con Gumi Utilizó todo su ki Sean falla el OP Sean lo tiene a Shank pensando ¿Qué hacer? ¿Qué debo de hacer? Este podría ser el último juego de Shank Sean le va ganando 2-1 Y él es el que viene de Winners No habría reset si gana Sean Igual Shank tiene la posibilidad todavía Y pega el hacha Muy bien No le es imposible Y ya hablamos de la adaptabilidad que tiene Sean El ventado de Dishan ¡Uy qué buena! Cae con Backer y le quita el stock a Hernández ¿Será que vamos a irnos al tercero game? ¡Uy qué bien! ¡Nerd! ¡Uy buen trackdown! Downer a Nerd Y el trackdown que hace Sean muy bueno Él dice ¡Vamos Sean! ¡Toxic Yellow! Dice Mario ¡Cómo así! Amigo Yellow ¿Qué es WLS Gaming with League? Y es Mario Durón El que dice que es YouTuber ¡Cómo así! Quiere hacerle un Peeble Grab ahí ¡Falla! ¡Operóper del sapo! ¡Case 2! ¡Cae castigado! ¡Uy! Seguridad Puede remuernos a Dante del torneo por favor Sí Por favor ¡Uy cuidado! Si no hace ese WLS Se come ese Holy Water Anda de mal humor Porque le duele a los dientes Me pregunto por qué ¡Qué raro! El tóxico Dante que está en Family Friendly Water Shuriken Segunda stop ¡Uy! A la máxima expresión ¡Oh! ¡Bien! Estamos jugando en casa para Sean Carlos Pokémon ¡Uy! ¡Pega! ¡Excelente! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Uy! ¡No sé cómo lo hizo! ¡Pero sobrevivió! ¡Increíble! Momento Zen Momento IQ 100 de Randle ¡Sí! Dice así como Obvio a Rocio ¡Bien! Sean quiere recuperar esta una de ganar Tiene que saber cerrar este juego ¡Buenísimo! ¿Va a regresar? ¿Lo va a buscar o no? Él puede limpiar sencillo No llega Está demasiado lejos Este juego Esto es lo último Estamos en la recta final ¡Vamos Sean! Última stop Última stop Última stop del torneo Potencialmente el último juego también The Grand Finals Posiblemente One game Last game Last stop Bueno con las hachas Lo tienen porcentaje Está en 50% ¿Será que Sean va a hacerla? Si gana Rander es last game ¡Uy! Buenísimo con el downer Se logra escapar del drag down ¡Uy! Bien Lo quiere agarrar Va con las hachas En este momento Sean está más concentrado Se está esquivando los proyectiles más Vamos a ver si puede recuperarlo El drag down Doble ¿No tiene cuál es? ¿Será? Spot o Schmalo Agarra con el jab Lo quiere perseguir No, espera Cae con Backer Melodeando el B Para hacer un poquito más de damage ¿Quiere ponerlo en peligro? Lo quiere buscar Lo tiene por el 6 ¡No va a ser! 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 ¡Excelente! ¡Randle va a ser! ¡Muy buen! ¡Y se lleva a la Grand Finals! Randle Sean Fox El Furro Ha ganado El torneo De máximo nivel Ahorita que tuvimos El Summit Felicidades a Randle Sean Fox Que venció a su demonio Sean Demostró Demostró Porque el número uno Ahorita Demostró ¿Por qué lo ves? Sean ¿Tenés palabras Que decirnos? No se pudo Contra el zorro Sean Uy cuidado Era de que yo no sabía Que iba a pasar Iba a tirar a Fox Saca a Grandinia Los tres juegos ¿Tenés algunas palabras Que decirnos? El Grandinia que llevamos días De no ver Randle Algunas palabras de sal Para el público Palabras de sal Es verdad Vamos a ver a la cámara No sé ni qué decir A ver A ver A ver A ver A ver A ver Es un placer Haberte tenido aquí Con nosotros De un saludo Para toda la gente Que te estuvo apoyando Y viendo Espérate Espérate Ya Gracias por las dos personas Que me han apoyado Solo como dos personas No parado Normal ya Por fin le pude ganar A Chan En esta season Él le ganó a Chan Y había narrado Estos juegos Y no había visto Este mal de ganarle ¿Cómo iban En estadística Estos dos juegos? No sabes El Greninja Belón Le han tallado El Greninja Belón Ha triunfado Tenían un Tenían cinco Tres iban Ahora ya van cuatro Cinco Quedaron ¿Cómo así? ¿Cómo así? Hubo pot Patrocino Patrocina Legacy Smash Team Purple Jungle Bueno Eso es todo amigos Gracias por estar Señores Un placer Es un placer El último evento del año Vamos a tener más Estén pendientes Suscríbanse 2020 Se espera Ni se pasan Así que si te vas a ir A cortar el pelo ahorita Ya que todos los días Te cortas el pelo Me miro bien hoy No, no me miro bien hoy Bueno, no Hoy quedamos Si quieren entrar al grupo Ya saben Puede ser Que pasa nada Si se llama Caco Es posible Undercover Y entonces las palabras Porque ya este es El último evento del año Otro año Que quedan atrás Ah no Esa es otra cosa Bueno amigos Gracias por todo Dunki 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 No Sean No Sean Bueno Muchísimas gracias a todos A Rub Que estuvo detrás de escenas Controlando A Ranger A John Paul Saito Todas las personas Que estuvieron Haciendo posible Que esto sucediera A mi novia Que me va a decorar El lugar también Bueno Gracias amigos Por la transmisión A las pizzas Las comiditas Y a todos Por estar presente Con nosotros A Valhalla También por habernos Permitido todo el año Hacer los torneos ahí Y gracias Pues nos vemos Hasta la próxima Eso es todo amigos Gracias Buenas noches Como así Hasta la próxima Hasta la próxima